Los cuatro proyectos que tenemos en la localidad de Puente Aranda generan trabajo para más de 17.800 personas, obras que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los frentes de obra activos en mantenimiento del espacio público es el que se ubica en la avenida Suba entre calle 100 y carrera 91. Este frente genera 78 empleos directos e indirectos. La intervención garantiza la movilidad eficiente con accesibilidad en las zonas de espacio público. Para continuar con la construcción de aceras, ciclorrutas y obras complementares de la calle 116 entre carrera novena y autopista norte, se realizó el cierre total del andén y el carril sur de la avenida calle 116 entre carreras 14 y 14A. Para la conservación de puentes peatonales en las localidades de Engativá, Barrios Unidos y Usaquén, Suba, entre otros, el contratista de obra busca mano de obra no calificada. Más información en el 674-7594.